estás pensando invertir el mobile home y no sabes cómo empezar cuánto dinero tenés que empezar a invertir de qué manera empezar te voy a dejar dos puntos que son muy muy importantes son los dos puntos antes que empieces a invertir en mobile home especialmente con cuánto dinero tenés que empezar y con cuál debes empezar quedate en el vídeo que te voy a comentar esto que es muy pero muy importante buenas tardes a cada uno de ustedes muchísimas gracias por el apoyo de todos ustedes todos los que están siguiendo en el canal todos los que dejan sus comentarios que para nosotros es sumamente de apoyo lo que ustedes ponen en este vídeo lo que te voy a dejar es las preguntas que ustedes me hacen cuando solicitan la asesoría esa que yo te dejo siempre aquí abajo como te dejará ahora en el primer comentario de qué manera empezar cómo empezar y especialmente como te dije estos dos puntos que son claves que son los que ustedes me preguntan en la asesoría cuánto con cuál debes empezar a invertir con cuánto dinero tenés que empezar a invertir varios ustedes me dice tengo ahorrado 20 mil dólares 30 mil 15 mil dólares invierto todo qué tipo de casa compro está lejos está cerca bueno estos dos puntos que te dejo es acerca de esto el primero que te voy a decir es no cuando empieces a invertir en mobile home no inviertas lejos de donde vos vivís menos en cuatro personas que solicitaron la asesoría y me hacen esta pregunta tengo pensado me dicen específicamente porque son de florida de maryland de california me dicen son muy caras acá hoy de new york new jersey tengo pensado viajar a otro estado conseguirlas más económica pasar una semana en un hotel buscar la manera y empezar a invertir allá que más barato miren te quiero decir esto no empieces gastando antes de poder empezar a invertir si ni siquiera sabes cómo empezar a invertir quiero decir con esto yo sé que es difícil pero no es imposible que puedas encontrar un lugar para poder empezar a invertir relacionado con esto te quiero decir el tema del dinero así tengas 20 mil 30 mil 25 mil ahorrado no empieces a invertir con una mobile home que valga más de 10 mil dólares 10 mil o 12 mil dólares al comienzo porque porque una mobile home que tú la estás comprando barata si está en condiciones que tenés que reformar bastante por lo menos puedes empezar a hacer pequeñas reparaciones y vender la económica siempre una mobile home que está económica aunque no sea lo más bonito que tal vez para ti te gustaría o para mí nos gustaría siempre va a haber gente que con tal de no pagar renta va a elegir una mobile home económica eso es fundamental no empieces a invertir en una mobile home que sale de mucho dinero verdad porque en la primera casa tú vas a tomar experiencia y también que no esté cerca que no esté lejos de tu casa que no pase la hora y media en la que estás viajando porque porque cuando tú pasas una hora y media pongamos está dos horas donde tú vives tenés que ir dos horas para donde estás la que encontraste dos horas para volver tenés cuatro horas en lo que vas a perder del día y no es solamente para la elección de la casa cuando tú pones el equipo de trabajo tú tienes que estar con las personas que trabajan tienen que apoyar al equipo de trabajo tienes que estar ayudando en comprar los materiales ayudando en lo que se requiere en el momento de la remodelación que tiene que ser rápida entonces una hora y media y no pases más del gasto de 10 mil a 12 mil dólares en tu primer mobile home algunos me dicen si es que es caro yo sé que es caro pero siempre vas a encontrar parqueaderos chicos o diferentes situaciones en la que vas a poder encontrar alguna casa mi sugerencia es que empieces a buscar no solo en el facebook sino en google maps pon community park mobile home y busca toda el área que estás a una hora y media de distancia te tienes que tomar el tiempo ir hasta allá marcar los parqueaderos que hay y ahí empezás a ver las casas que vas a que te conviene comprar el segundo punto y no sé si no es el más importante no empieces a invertir en mobile home a tu nombre porque esto es lo mismo lo mismo que lo que empiezan a invertir en carros usados para revenderlo muchos dicen compro un carrito usado lo revendo le saco una ganancia y está dejame decirte que esto es ilegal por más que la gente lo hace es ilegal si tú quieres empezar bien tienes que hacer una compañía de mobile home que esté registrada una LLC es lo ideal para empezar cuando ya tienes una ganancia de más de 40 mil dólares al año en esto puedes pasarte a una corporación S o una corporación C nosotros con el equipo de trabajo nosotros te ayudamos a organizar compañía nosotros podemos organizarte la compañía para que tú tengas una compañía legal una LLC en una semana tú la tienes ya a tu nombre con el que puedes hacer la cuenta de banco y manejas todo desde ahí porque es importante tener compañía aparte de lo legal si tú inviertes a tu nombre todo lo que gastes en remodelación no puedes rendirlo de ninguna manera y cuando tú lo gastas en compañía tú cuando tú lo haces a través de una compañía todo lo que compres en jondipos en low west las personas que le pagas para el trabajo todo lo vas a poder deducir de lo que valga el precio final de la casa que te quiero decir vos la compraste la mobile home a 10 mil dólares la vendes en 20 mil gastaste 5 mil y decís espectacular me quedaron 5 mil de ganancia la realidad es que si vos tenés compañía compraste la casa en 10 mil gastaste 5 mil la vendiste en 20 mil esos 5 mil lo vas a poder deducir de los impuestos porque fue el gasto que tuviste de tu compañía entonces punto número uno que esté a una hora y media distancia como mucho que no pase los 10 mil o 12 mil dólares punto número 2 empieza armándote una compañía y haciendo legal la empresa que quieres empezar a hacer de mobile home qué pasa si no funciona y hago tú una empresa bueno aquí es muy fácil si no funciona vas al otro día cancelas la empresa y se acabó el problema es muy fácil crear y dar de baja una empresa una LLC aquí en Estados Unidos entonces si quieres te podemos ayudar con esto abajo solicita la asesoría para que te podamos ayudar si ya sabes cómo crear una compañía si ya tienes quien te la crea puedes empezar a crearla con la persona más conocida que tú tengas pero está atento que te creen bien la compañía para esta función que querés hacer podemos hacer una videollamada si querés para poder sacarte todas las dudas que tengas te digo que siempre es mejor que te asesores antes de empezar a invertir con el pie izquierdo y pierdas el poco ahorro tal vez que tienes o el mucho ahorro pero también está en riesgo el dinero recordá que siempre en el canal todo mobile home nosotros tratamos de ayudarte a mostrarte las casas que nosotros consideramos que están baratas las que están publicadas en internet así que podés ver en la lista de reproducción buscas en casas movijón en New Jersey, movijón en New York, movijón en Georgia, movijón en Florida, movijón en Carolina del Norte, Carolina del Sur, en California en las listas de reproducción y ahí ves si te puede servir alguna el canal es todo mobile home de aquí de YouTube pero no te limites a eso, tenés que buscar, tenés que visitar parqueaderos, tenés que moverte pero te quiero alentar, algunos me dicen, mira no sé, tengo la edad que tengo, tengo más de 50 años o soy muy joven no tengo experiencia, empieza porque la mejor forma de aprender es empezando te mando un fuerte abrazo, el mejor de los éxitos y en muy poquito seguimos con un próximo video que te pueda ayudar nos vemos en el próximo video, chao